Le tour en español Alain Parfait Cuando era pequeña, siempre iba al parque que estaba cerca de mi casa. Luego de la salida de la escuela, a las 4 de la tarde, todos los niños estábamos ahí en las tardes jugando. Yo tenía, recuerdo, 6 años. Aún no tenía que hacer tareas tan complicadas en la escuela. Podía estar una o dos horas en el parque, acompañada de mi nana. Y antes de las 6 de la tarde, partía con mi nana para recoger a mi hermano menor en la guardería. Mi hermano tenía 2 años. Luego venía a casa con mi nana y mi hermano, como a las 6 y 30 de la tarde. Para bañarnos y esperar a que mis padres vinieran del trabajo. Recuerdo también que tenía una mejor amiga, que se llamaba Paulina. Hasta ahora somos amigas. Hacía muchas cosas con ella, como pasear en bicicleta, jugar a cocinar y hacer los rompecabezas. Ella iba a visitarme a mi casa algunos días y yo iba a su casa también, de cuando en cuando. Aquellos hermosos años de infancia. Étape 2 Lectura en español con traducción en francés Cuando era pequeña, siempre iba al parque que estaba cerca de mi casa. Luego de la salida de la escuela, a las 4 de la tarde, todos los niños estábamos ahí en las tardes jugando. Yo tenía, recuerdo, 6 años. Aún no tenía que hacer tareas tan complicadas en la escuela. Podía estar una o dos horas en el parque, acompañada de mi nana. Y antes de las 6 de la tarde, partía con mi nana para recoger a mi hermano menor, en la guardería. Mi hermano tenía dos años. Luego venía a casa con mi nana y mi hermano, como a las 6 y 30 de la tarde. Para bañarnos y esperar a que mis padres vinieran del trabajo. Recuerdo también que tenía una mejor amiga, que se llamaba Paulina. Hasta ahora somos amigas. Hacía muchas cosas con ella, como pasear en bicicleta, jugar a cocinar y hacer los rompecabezas. Ella iba a visitarme a mi casa algunos días y yo iba a su casa también. De cuando en cuando. Aquellos hermosos años de infancia. Étape 3. Lectura en español, con traducción en francés, con pronunciación lenta. Cuando era pequeña, siempre iba al parque que estaba cerca de mi casa. Luego de la salida de la escuela a las 4 de la tarde, todos los niños estábamos ahí, en las tardes, jugando. Yo tenía, recuerdo, 6 años. Aún no tenía que hacer tareas tan complicadas en la escuela. Podía estar una o dos horas en el parque, acompañada de mi nana. Y antes de las 6 de la tarde, partía con mi nana para recoger a mi hermano menor en la guardería. Mi hermano menor tenía dos años. Luego venía a casa con mi nana y mi hermano, como a las 6 y 30 de la tarde, para bañarnos. Y esperar a que mis padres vinieran del trabajo. Recuerdo también que tenía una mejor amiga. Que se llamaba Paulina. Hasta ahora somos amigas. Hacía muchas cosas con ella. Como pasear en bicicleta, jugar a cocinar y hacer los rompecabezas. Ella iba a visitarme a mi casa algunos días. Y yo iba a su casa también. De cuando en cuando. Aquellos hermosos años de infancia. Cuando era pequeña, siempre iba al parque que estaba cerca de mi casa. Luego de la salida de la escuela, a las 4 de la tarde, todos los niños estábamos ahí en las tardes jugando. Yo tenía recuerdo 6 años. Aún no tenía que hacer tareas tan complicadas en la escuela. Podía estar una o dos horas en el parque, acompañada de mi nana. Y antes de las 6 de la tarde, partía con mi nana para recoger a mi hermano menor, en la guardería. Mi hermano menor tenía dos años. Luego venía a casa con mi nana y mi hermano como a las 6 y 30 de la tarde, para bañarnos y esperar a que mis padres vinieran del trabajo. Recuerdo también que tenía una mejor amiga, que se llamaba Paulina. Hasta ahora somos amigas. Hacía muchas cosas con ella, como pasear, en bicicleta, jugar, a cocinar y hacer rompecabezas. Ella iba a visitarme a mi casa algunos días y yo iba a su casa también, de cuando en cuando. Aquellos hermosos años de infancia. Aquellos hermosos Aprende conmigo el español Aprende conmigo el español